Hola y sean bienvenidos una vez más a las IRRE NOTICIAS Un segmento que hablamos de las noticias más relevantes que pasan en el fútbol hondureño Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para que estén pendientes de los nuevos videos Ya que hay muchos que nos miran y no se suscriben Vamos, vamos, suscríbete que no te cuesta nada Así que ya sin tanta paja, comenzamos Damos inicio a este segmento hablando del legionario Rigoberto Rivas Que la está rompiendo toda en Italia Y es que el mediocampista hondureño Rigoberto Rivas Fue el héroe de su equipo Regina en la victoria del 4-1 contra el SPAL En el partido correspondiente a la fecha 25 de la segunda división del fútbol de Italia Rivas anotó dos goles y está realizando una gran campaña con el Regina que está en la 12ª posición Lo importante es que el jugador está teniendo minutos Y siga con esas actuaciones El catracho de 22 años es uno de los jugadores legionarios que integra la lista de la selección sub-23 Que participará en el torneo proolímpico de México en el próximo mes Ahora solo hay que esperar que Coito haga una buena gestión para que el Regina Sea de a Rivas para disputar el proolímpico Que sabemos que Coito es bueno para rogar Miren y aprendan carajo El platense presume su cancha En el transcurrir del tiempo hemos notado el mal estado de las canchas de Honduras Que a solo le falta poco para que sean unos verdaderos potreros Y más cuando los denominados grandes Hasta disque grandes de Centroamérica Jugan en canchas de gran mal estado donde no se puede jugar muy bien al fútbol La directiva del club platense publicó en sus redes sociales El perfecto estado del césped del estadio Excelsior Que demuestra ser actualmente la mejor cancha del país Y claro que sí Aprendan muchachos de Conapid Y dejen de huevearse el dinero Que llevan por unos dos años que aprobaron 200 millones Para disque restaurar el estadio nacional Y cada vez se mira peor Pena le debería dar El Real España se lleva el clásico de San Pedro Sula Ayer se disputó la jornada número 4 de nuestra liga Y lo que resaltó fue la victoria de la máquina contra el Kesko Ayer el Real España se quitó la mala racha De no ganarle al maratón en ese estadio que huele a orines La racha era de dos años Y es que hay dos cosas que quiero resaltar Primero, en lo que puede ser el Real España Se le están dando bien las cosas con sus fichajes Y al parecer, si está valiendo la pena el mentado proceso Y tal vez esta vez ya estén listos para competir Y que el jugador Roca debutó de gran manera Es que cualquiera es mejor que Rolly Martínez Y segundo, no sé si es que el España está jugando bien O es que el maratón ya nadie lo respeta Ya no pesa ese potrero donde juegan Ya los jugadores no dan el ancho Triste lo del maratón Que ahora depende de un jugador como Solani Que solo pasa tirándose Y bueno, hoy se disputa el clásico nacional Olimpia contra Motagua Leones contra Águilas Pedro Trollo contra Diego Vásquez Y con este partido puedes hacer mucho dinero apostando con Onduvet Lo único que debes hacer es entrar a la plataforma de Onduvet Ir a la pestaña de apuestas Ir a la liga favorita Claro, que iré a mi liga 5 estrella Luego, escoges el partido en cual quieres apostar Le das al que crees que sea el ganador Ingresas el monto que quieres apostar y ya está Así de sencillos y reverentes Así que con Onduvet Analizá, apostá y ganá La duda es una